Se ha conocido una carta que los hermanos Rodríguez Urejuela le entregaron al expresidente Samper, pues por lo menos tiene fecha del año 2000. Él la publicó en un libro años después, pero prácticamente se viene a conocer su contenido ahora. Y ahí pues ya se imaginará un alboroto con el tema. ¿Usted cree que el expresidente Samper sabía o no sabía de la financiación del cartel de Cali? Claro que sabía. Mira, lo que yo he llegado con el tiempo a concluir es que Samper y Pastrana eran rivales políticos desde la universidad. Y llegó un momento en esa campaña en que Pastrana iba prácticamente a ganar desde que Pastrana podía ganar y Samper seguramente dijo no me dejo ganar por este tipo ni de fundas. Y abrió la puerta a través de su gente cercana para que el cartel de Cali le metiera plata. Aquí yo me acuerdo para esa segunda vuelta de ese año 94 la campaña era atosigante, atosigante es la palabra. Para eso cada 10 segundos, casi cada minuto aparecía alguna propaganda de Samper en la televisión. Hasta el pibe Valderrama que tenía el número 10 y Samper coincidió con el número 10 en el tarjetón decía con Samper todo bien, todo bien. En fin, eso fue plata como un diablo. A él se le abrió la ambición de poder y no quería dejarse de ninguna manera que Pastrana ganara la contienda. Y eso pues dio apertura para que recibieran esas platas.